El país tan grande y hermoso La historia gloriosa hoy nos surca el dolor Pero un cambio profundo se acerca Y crece la esperanza, renace la paz En mi país se unen las sombras Y juntas marchan hacia el sol Siguiendo el llamado de un nuevo destino ¡Vamos Perú! ¡Vamos con Mario! ¡Vamos poder a trabajar! ¡Vamos Perú! ¡Hagamos el gran cambio! ¡Y juntos abriremos las puertas de la paz! ¡Vamos Perú! ¡Unamos nuestra fuerza! ¡Y así trabajaremos en paz y libertad! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Margas Llosa Presidente ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú!